Los grandes héroes tienden a aparecer cuando se les necesita Y el héroe de esta historia es Flavio Briatore ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a un nuevo vídeo En el que vamos a hablar del futuro de Carlos Sainz El primer vídeo que hago en el canal de este tema, ¿no? Yo creo que te pones a mirar en el feed de vídeos de Fórmula Fons Y es el primer vídeo en el que vamos a hablar de Carlos Sainz Primero, el segundo, como mucho, pero es que es el piloto del que más se habla este año Por razones evidentes Hay esperanzas, amigos, lo importante, hay esperanzas Cuando todos estábamos desahuciados a asumir que el futuro pasaba por Williams Y esto era una posibilidad que ilusionaba a un total He estado haciendo cuentas, he salido a las calles a preguntar A un total de cero personas Porque no hay esperanza en el equipo Williams Más allá de qué guapo, al menos no estoy en Fórmula E Parece ser que al pin de la mano de Flavio Briatore como nuevo asesor del equipo Asesor que principalmente está para intentar vender ese equipo a quien se la cuelen Pero asesor también en parte para elegir pilotos Y en general como mano derecha de Luca Dimeo Habría puesto el nombre de Carlos Sainz sobre la mesa Y ya le habrían hecho una oferta para el año 2025 Insisto, me parece muy bien que esto suceda Porque la opción de Williams no me gustaba nada Y además tengo esperanzas Porque yo he dado por hecho que lo de Williams estaba cerrado al 100% Y pensar que ha pasado el Gran Premio de España Y no se ha anunciado el fichaje de Carlos Sainz de manera oficial Me hace pensar, me hace creer, me hace soñar Con que hay opciones de ir a otra escudería La opción de Audi creo que para Carlos Sainz está totalmente descartada Y no sé si realmente porque Audi se haya cansado de esperar O porque Carlos no vea ninguna posibilidad de coche exitoso En la casa Audi Se habla que tienen muchos problemas Para encontrar personal de trabajo para desarrollar el coche y el motor Entonces entiendo que Si Carlos Sainz realmente estaba prefiriendo ir a Williams que Audi Que no sabremos de Audi Y que mala pinta tendrá este proyecto Pero se abre una puerta Una tercera puerta que yo vi en su momento Tampoco voy a decir que sea más listo que nadie Pero en el momento que Alpine anuncia que este monocón no va a seguir con ellos Pues oye, era una opción más a tener en cuenta junto a Williams y a Sauber Una vez que Toto Wolf dice que le dijeron a Carlos que tenía que esperar hasta noviembre Y Carlos dijo que no Es una tercera vía Y de esa tercera vía a mí me parece la más ilusionante de las tres El proyecto Alpine frente a Williams O frente a esa Audi que parece que está teniendo tantos problemas Para encontrar personal para el año 2026 Entonces, Flavio habría aconsejado a Alpine fichar a Carlos Sainz Y creo que es un movimiento con el que ganaríamos todos Ya digo, si Williams no anunció a Carlos Sainz en el Gran Premio de España Que era el sitio donde anunciar este fichaje Tanto para Carlos como para Williams Oye, estamos en el Gran Premio local Es cuando más impactos va a tener la noticia Es el momento de hacerla Entiendo que para Carlos igual no fuera muy ilusionante Decir en un Gran Premio en el que parecía que podía tener opciones de cosas grandes Como por ejemplo un podio Finalmente no lo fue Oye, el año que viene estoy en Williams peleando por la 17ª plaza Entiendo que no es el momento Pero Williams sí querría haberlo hecho Entonces, bueno, habría que ver cómo está ese acuerdo Pero no, no Quiero creer que si esto no sucedió antes de la Gran Premio de España Es porque no está firmado del todo Y quiero creer que si no está firmado del todo es que se puede revertir Yo creo que existe un acuerdo verbal entre Williams y Carlos Sainz Existir, existe El otro día comentaba James Bowles Que tienen una pareja de pilotos muy ilusionante Y muy buena Muy competitiva Para el año 2025 Y no creo que James Bowles tenga la poca vergüenza De decir eso Si fuera a seguir Logan Sardin Hasta el lado de Alex Albon ¿No? Podemos pensar que claramente estaba Refiriéndose No dijo Carlos Sainz Pero a un piloto del nivel de Carlos Sainz ¡Qué cuidado! Y este es otro factor de la ecuación El otro piloto de un talento que podría ser más o menos similar al de Carlos Sainz Es Esteban Ocon Que queda libre Y a lo mejor es él el que recala en el equipo Williams No es una mala opción para Williams en absoluto Una pareja Alex Albon Esteban Ocon Con todo lo conflictivo que es Ocon Con todos los problemas que ha causado en el equipo alpín por su actitud No deja de ser un piloto rapidísimo Esto es innegable Y para el propio Esteban Ocon No hay mucho más donde elegir Proyectos a Uber Audi Entiendo que también podría tener opciones O proyecto Haas Échale valor De ir a Haas A ver qué pasa Así que Podría ser una buena opción también para Esteban Ocon Y quizá Williams Tenga tanto la carta de Carlos Sainz Como la carta de Esteban Ocon A la hora de fichar Quizá también tenga otras Como Valtteri Bottas Si finalmente Esteban Ocon Apuesta por Sauber y tal Puede haber muchos movimientos todavía Y todo depende De la decisión que tome Carlos Sainz Que ahora mismo sobre la mesa Parece ser que tiene Williams Y Alpine Yo os voy a explicar Por qué para mí Es más ilusionante el proyecto Alpine Que el proyecto Williams Sin ser la gran cosa Y no me voy a dejar llevar por la tendencia De los últimos 3 o 4 grandes premios Donde Alpine Ha puntuado Durante 4 grandes premios seguidos Los 2 últimos Con los 2 pilotos Que esto dirás Bueno Tafons Tampoco es una estadística Que tal Bueno es algo que Aston Martin Por ejemplo no ha conseguido A mí también me duele Pero es algo que por ejemplo Aston Martin No ha conseguido Entonces Alpine empezó el año Nos rimos todos muchísimo Hicimos muchos chistes Y qué desastre Alpine y tal tal Pero empezó el año con un problema Un problema muy gordo Literalmente Pero un problema Solucionable Entre comillas Y no es que el coche fuera una castaña No es que no lo entendieran No es que tal No el coche estaba gordo Gordo como un jabato Gordo como Pero gordo 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 El coche estaba gordo Y era cuestión De tiempo seguramente Que pudieran ir reduciendo el peso Para que fuera un coche más competitivo Y el coche no es malo Quiero decir No es un coche para ganar No es un coche para podios Por supuesto Estamos hablando de un coche de media tabla De lo que por desgracia Lleva siendo Alpine Desde que volvió a Formula 1 Y el grupo Renault Desde que volvió a Formula 1 Nunca han sido más Que un equipo de media tabla Tirando a buenecillo No voy a vender aquí Una falsa ilusión De que Alpine Puede ser una opción Para ganar el mundial Pero Una vez han ido a solución A este problema de peso Ya son varias las carreras En las que Empiezas a verla A sumar por Q3 Que Q3 este año Es algo muy complicado Si no que se lo digan A Checo Pérez Que empiezan a puntuar Con los dos coches Alpine Ahora mismo Es Después de que vivimos en Barcelona Y esto me duele decirlo El quinto coche Barcelona Circuito Test Por excelencia Sin nada Sin circunstancias extrañas Alpine fue Consistentemente más rápido Que Aston Martin Cosa que me preocupa Por Aston Martin Pero ya haremos un vídeo Hablando de este tema ¿Vale? Ahora estamos hablando de Alpine Entonces Si Carlos Sainz Tiene opción realmente De poder firmar por Alpine De un Alpine Que además está En proceso de venta Que su futuro puede ser Más ilusionante Porque no todo es positivo En la casa Alpine Quiero decir Hace dos días Salió en rumores De que igual Estaban planteándose Deshacerse del motor Quiero decir O sea Que igual La mejor característica Que podría tener Un equipo constructor Que es precisamente Construir sus propios motores Igual la perdían No todo es positivo En Alpine No todo es Flores y fanfarria No ¿Vale? O sea Hay problemas Y querer deshacerse del motor Es uno de ellos Pero también es verdad Que la fábrica Enstone Lleva trabajando Muchos años A un Más o menos Buen nivel ¿Vale? De hecho Lo que lastra ahora mismo Más el proyecto Alpine Más el proyecto Renault Es Virichotillón Es lo de los motores ¿Vale? Los motores Se sabe que este año van con déficit Que durante este reglamento Durante estos últimos años Con los motores congelados No pueden solucionar mucho El problema del déficit Del motor per se Y que Eso les impide Seguramente estar un pelín más arriba Ya digo No creo que Alpine Sea un sitio Donde ganar No creo que Alpine Sea un sitio Que pueda llegar a Red Bull Y meterle un codazo Por la segunda posición Ni por la primera No Pero sí que creo que es un proyecto Que quizá con otro motor Pudiera ser mejor Quizá Alpine sea el único caso De constructor Al que no le viene bien Ser constructor Porque Renault No ha terminado De comprender la tecnología Híbrida en Fórmula 1 Lo podemos decir abiertamente No han tenido buenos motores Durante estos años La verdad No lo han tenido Entonces Alpine está Insisto En proceso de venta Flavio Veratore Ha sido contratado Para vender La estructura Para buscar un buen comprador Y llevarse una comisión De puta madre No es tonto Es como yo Cuando hago vídeos Y es para que te suscribas Porque no te has suscrito Todavía Perdón Te paro ahora mismo El ritmo del vídeo La información tal No Suscríbete Es que luego miras estadísticas Y muchos de los que me veis No os suscribís Si llegáis hasta esta parte Es que os gusta el vídeo Dale Hombre Dale Que esto luego el algoritmo dice ¿Cómo? Fons de Fórmula Fons Se lo recomiendo a todo el mundo Y nos viene bien a todos Pero como íbamos diciendo Flavio Veratore Está para llevarse una comisión Impresionante Por la venta de Alpine Ya veremos si Andretti Lo dudo Porque Andretti tiene sus instalaciones Ya veremos si a Gelli Se hablaba El grupo este Para que volviera la época de Lotus Estaría bien Estaría bonito Veremos a quien se lo vende Pero Quizá el futuro de Alpine Que este es el punto del vídeo Sea más ilusionante Que el de Williams Williams puede tener Un coche rápido En el año 2026 Porque podemos volver A la situación de 2014 Donde Mercedes Acierte con el motor de pleno Es lo que se cuenta En los mentideros del Pado Igual que se dice Lo de que Audi Está teniendo unos problemas Increíbles Para encontrar personal Se dice que el motor Mercedes Sería el más preparado Para este año 2026 Pero a lo mejor Ese efecto del motor No es tan tocho Como en el año 2014 Que es lo que le permitió A Williams Estar un año Incluso año y medio Un poquito el 2015 Como segunda Tercera escudería Es que no es fácil No es fácil Que se aflauto a su N Y además Ese es el escenario Más optimista Que puedes tener con Williams Porque yo lo siento mucho Creo que James Bowles Es un profesional increíble Creo que Alex Albon Es un muy buen piloto Creo que Logan Sarian Es un piloto Pero No creo que sea un proyecto A largo plazo Siendo parte Siendo propiedad De un fondo inversor No lo creo Lo siento mucho Es un equipo Que está ahí Para generar valor Para recuperar valor De la marca Williams Y en algún momento Dorilton querrá venderlo Y ya está Que es un poco Lo que está pasando Con Alpine Pero Alpine La fábrica de Enston Lleva muchos años En una zona más o menos media Entonces Siendo ninguna De las dos opciones Claramente mejor Que la otra Para mí Alpine Es una opción Es una opción más ilusionante Es un equipo Que ya está en media tabla Que incluso en su etapa Más oscura Es verdad que este año Empezó fatal Empezó como último equipo Se ha ido recuperando Poco a poco Y ha llegado a la parte de arriba Y sin traer grandes evoluciones Solucionando el problema Del peso Que era el gran problema Que tenía el equipo francés Creo que es algo Más ilusionante Y es más Es mejor equipo de transición Para buscar un equipo Mejor a largo plazo Seguramente Carlos Sainz Tiene ambiciones De poder pelear algún día Por ser campeón Del mundo de Fórmula 1 Que el equipo Williams Lo único de ventaja Que puede tener Williams Es que te diera mucha facilidad Para salir a otro equipo Que tuvieras una cláusula Muy baja Para si te llamaba Un equipo del top 3 Pero No creo que tampoco sea difícil Eso de negociar Con el equipo Alpine Entonces En definitiva Me alegra mucho Saber que Flavio Beratore Va a interceder Para intentar fichar a Carlos Sainz No sé si es lo que va a pasar Si me preguntáis a mí Creo que lo de Williams Estaba muy avanzado Yo espero que se pueda frenar Y pueda terminar en Alpine Pero os pregunto a vosotros ¿Qué opináis? ¿Qué creéis? ¿Dónde iríais vosotros Si fuerais Carlos Sainz? ¿Dónde creéis que acabará Carlos Sainz? Son dos preguntas distintas Yo Me la voy a jugar Porque me asustan mis vídeos Tampoco me juego dinero Simplemente me juego mi opinión Y ya está Yo con los datos Que investigo Y las informaciones que leo Y de quién la leo y tal Me creo más o menos ciertas cosas Yo os voy a decir una cosa Creo que las conversaciones Con Williams Estaban avanzadas Creo que el acuerdo verbal Existía Y espero que solo fuera verbal Para poder romperlo Y que Carlos pueda fichar por Alpine Entonces Yo ya he explicado Quiero que fiche por Alpine De las opciones que tiene sobre la mesa Pero me temo que va a ser Williams Me temo que lo de Williams No sé si se va a poder deshacer A estas alturas No lo sé Os leo Os leo Ilusionadme Decidme que sí Que lo de Alpine es más fácil Que se puede romper el contrato fácil Verbal lo que tenga tal Con Williams Y que va a suceder Por favor Mentidme un poquito en la cara Os leo Vale Me apetece mucho leeros Creo que es un tema interesante Y que ya digo No debería alargarse mucho más en el tiempo El propio Carlos ha dicho Que quiere ya Anunciar su futuro Que quiere ya firmar por algo Para correr más tranquilos Esta temporada Y creo que incluso En las últimas carreras Se le está notando a Carlos Que está nervioso Por no tener su futuro cerrado Que es normal Es que Carlos Se podría quedar fuera de la Fórmula 1 Como siga tonteando De esta manera Entiendo que quiere tener Algo cerrado ya Y esta opción de Alpine Es ahora mismo Y viendo el panorama De mercados que queda alrededor Panorama de fichajes La mejor opción Que tiene sobre la mesa Porque incluso Ya os digo Checo Pérez lo está haciendo muy mal Pero ya está renovado Dos años No creo que le vaya a romper El contrato este año Entonces Ya está Se tiene que olvidar de Red Bull Se tiene que olvidar de Mercedes Fueron opciones No quiso esperar a Mercedes Hasta noviembre Me parece súper respetable Porque Ahí sí que se podría haber quedado Fuera de la Fórmula 1 Pero La opción de Alpine Entre Alpine Williams y Audi Ahora mismo Es la que mejor pinta Al menos A corto o medio plazo Ya veremos Qué sucede En la Fórmula 1 Os leo Acordaos de suscribiros Acordaos de suscribiros Compartid los vídeos Seguidme en redes sociales Ese tipo de cosas de youtuber Pero es que funcionan Joder Para algoritmo En serio No lo digo por decir A mí me da igual En el fondo que te suscribas Yo quiero que vean mis vídeos Pero es que si además Le das al botón de suscripción Como que YouTube lo recomienda más No es por mí Es por ¿Mí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!